En realidad, hubo una diferencia de 65 a 70 grados separada de solo la pared. ¿Tantos grados de diferencia? 30 grados bajo cero, fuera y 35 grados dentro. ¿Por qué te parece terrible? ¿No puedes abrir las ventanas? ¿Por el clima? Frío y mosquitos no combinan, hermano. Aguantar los trapos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te estoy debiendo nada ya, ¿no? ¿Te puedo hacer un pedido? ¿Te puedo deber algo? Te quería pedir una botellita de alcohol de farmacia. Esta vez sí tenés un genérico de la Moxol 1000. Si tenés un genérico económico de la Moxol 1000, de 1000, sino de 500, el que más pastillas tenga. Y lo último que te pido es el Dioxaflex, el que llevo siempre para mi abuela. No, alcohol, alcohol para limpiar heridas. El Dioxaflex y el Dioxaflex y una Moxol 1000 o 500, el que más pastillas tenga. Muchísimas gracias. Tenés la dirección, todo. Te agradezco mucho. Hasta luego. Bueno, a ver, ¿qué estaba diciendo el gringo este? Bueno, ¿qué estaba diciendo el gringo este? ¿Quéchua es? ¿Inca? Creo que el quechua es Inca. ¿Vos pensás que el quechua es Inca? Es un cortesano de Inca. También le podés llamar quichua. ¿En realidad es la lengua de Cusco? Sí, porque no lees en casa porque la mayoría de las personas en esas provincias...